Para este 2020, la Secretaría de Obras de la Ciudad de México ejercerá un presupuesto de 19.425 millones de pesos, de los cuales cerca de 14.000 millones serán destinados a obra pública. En la presentación del Programa de Obra 2020, el titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteba Medina, informó que está dividido en tres rubros, derecho a la educación, a la salud, a la cultura, más y mejor movilidad y desarrollo urbano sustentable e incluyente. En el primer rubro destacó el Programa Pilares, para este año están trabajando en 197 y otros 114 quedarán concluidos en unos días, y para este año vienen otros 150 con senderos. Asimismo, se crearán 50 sendys, se rehabilitarán 200 escuelas y se invertirá en el Hospital Coajimalpa y se destinarán 20 millones de pesos para continuar con el Tribunal de Adolescentes. En el rubro de Más y Mejor Movilidad, se contempla invertir en puentes vehiculares y se tiene como meta plantar 2.100 plantas, arbustos y árboles. Además, se rehabilitarán 130 puentes peatonales y se invertirá en la Central de Abasto, así como en el Cablebus, del cual se dará información más adelante. En el apartado de Desarrollo Urbano Sustentable e Incluyente, se remodelarán las fuentes urbanas y continuarán con el rescate del Centro Histórico y con la restauración del Ángel de la Independencia. Además, intervendrán una área del Zócalo, por lo que están en pláticas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.